¿Listo? No. ¿Ya? Es que tengo ganas de esto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora, aquí estoy con Andrés Cárdenas, gerente de InStock y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola! Listo amigos, en el video de hoy vamos a ver algo muy chévere que ustedes ya lo vieron en el título y vamos a hablar sobre los multitracks y las secuencias, cómo podemos hacerlas, tenerlas en el computador y pasarlas por un sistema donde las vamos a sacar para que la iglesia, digámoslo así, lo puedan escuchar. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, hola. Aquí está Andrés Cárdenas, gerente de InStock. Hola a todos, un gusto estar acá con Sebastián, gracias por la invitación, Sebas. Bueno, básicamente necesitamos cables, el cable principal. Vamos a hablar de un monitoreo lo más sencillo que podemos hacer y vamos a necesitar un cable que llamamos 2x1, que es un lado estéreo en plus 3.5, ¿sí? Que generalmente la salida de su computador, iPad o celular es 3.5, entonces no es necesario imaginar. Y vamos a necesitar que al otro lado tenga unas salidas tipo TRS, nada en estéreo, en este lado es monofónico. Cada una va a hacer una salida a un canal diferente. También lo pueden hacer, dependiendo del equipo al que van a llegar, tipo de consola, lo pueden hacer a través de cables tipo RCA, si la entrada de su consola es RCA, que comentabas en donde tocas. Eso sería, para esta sección, sería el cablecito, ustedes revisen qué tipo de entrada necesitan. Este tipo de entradas se llaman RCA, pueden buscarlo también, googlearlo y ahí aparece una entrada RCA o entradas o salidas, en este caso TRS. Que él se ha llamado plug. Plug. El plug. O la línea. Línea, línea. Bueno, si tienes un RCA a 2x1, también están los famosos convertidores. Entonces, ojalá sean, todo el cableado, ojalá sea de buena calidad, porque eso depende también. Suceso, chévere. Listo. Entonces, vamos a mirar aquí lo que es la secuencia y ya luego vamos a estar mirando como las conexiones y demás a la consola. Así que, acompáñenme aquí al computador y aquí vamos. Listo amigos, ahora estamos aquí en el computador. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es la secuencia, la secuencia estamos hablando de solo un audio, y del multitrack, que el multitrack son todos los instrumentos que tiene la canción por audio separado. Exactamente. Bueno, tenemos la primera opción es ir a páginas como secuencias.com, multitrack.com, donde ellos tienen varias opciones para que ustedes puedan descargar esta información. La tenemos aquí en pantalla. Que es el multitrack completo, o sea, todas las guitarras, digamos, en este caso que vamos a ir con una canción, que es Lo Harás Otra Vez de Elevation Worship, aquí está como viene todo, ¿cierto? También ellos manejan mucho Ableton, sin embargo, aquí vamos a manejar otro programa que es Logic. Ustedes también pueden tener otros programas para hacer esto, como Cubase, como Pro Tools, que son softwares también para GarageBand, que también es de iOS, pero también digamos Cubase y todos estos otros que les mencioné, que aquí les voy a dejar como los logos de esos y los nombres, para que ustedes puedan tener esto también en su PC, no hay ningún problema. Listo. Una vez ustedes hacen la compra de estos multitracks, o su director de alabanza se los entrega para que los manipule, entonces generalmente viene con varias opciones. Aquí estamos viendo qué trae dentro, el mismo logo del álbum, no sé qué, y en esta sección que estamos viendo acá se llama multitrack, Lo Harás Otra Vez, es la versión para Ableton. Simplemente le dan clic y el hable, ya la sesión ellos la tienen hecha, está cargada. También les van a entregar los tracks independientes, y aquí es donde tenemos todos estos tracks. Los audios. Entonces aquí tenemos las voces, alto, el bajo, los coros, alto se refiere a la voz, el bajo, el instrumento, la batería, las guitarras, teclados, bandolín, bueno. Algunos traen muchísimos instrumentos o muchos teclados o muchas guitarras, otros solo traen una guitarra, cada multitrack es diferente. A veces resumen en un track todas las guitarras, a veces está la acústica independiente, etc. Acá teniendo ya esta información, yo lo tomo y lo puedo llevar a mi programa. Mi programa puede ser Pro Tools, en este caso vamos a usar Logic, ya lo tengo cargado previamente, y lo tengo incluso organizado, porque soy un poco... Ñoño. Si corrigido, Ñoño. Total, yo mismo le iba a decir. Entonces está organizado, mi manera de organizarlo es primero click y guía, y de ahí en adelante tengo guitarras. Las guitarras, las guitarras primero, o sea, los otros guitarristas somos de primero. Sigo que generalmente... No me interesa nada, los guitarristas de guitarristas. En mi canal de bajistas algún día iré algo. Aquí tenemos el siguiente piano. Aquí tenemos entonces todas las secuencias ordenadas. Sí, aquí está ordenado, aquí tenemos las cuerdas en otra sección, la percusión, los loops, batería, bajo. Y toda la parte de vocal, coros en general. Esta canción en particular pues tiene varias voces. Aquí digamos venía con un error, decía mandolín y es realmente una voz lo que estaba ahí. Un alto. Entonces pues tocó corregirlo, ¿listo? Una vez tú exportas, o simplemente copias o arrastras, tomas aquí todos, los arrastras, los llevas acá. Si quieres los organizas, les pones colorcito, si no lo dejas como está. Una vez está allí, tú lo puedes empezar a trabajar. También ustedes pueden grabar sus propias cosas. Creo que tú haces mucho eso, ¿no? Sí. Grabas algunas guitarras que no tienes para algunas canciones. En especial las más viejitas, las nuevas tenemos multitracks. Sí. Si ustedes tienen esa capacidad, súper chévere. Si no, hay que conseguirlos. Ok, bueno, ya venimos acá y lo que vamos a hacer en esta sección es que ustedes van a convertir toda esta zona, que es estéreo, para nuestra forma básica, vamos a convertir toda esta zona estéreo. Perdón, llego hasta acá. Ahora, lo vas a convertir, en el caso de este programa es así, lo convertiste en una monofónica. ¿Por qué hacemos eso, Sebas? ¿Qué te ha pasado? Lo hacemos convertirlo en mono, ¿por qué? Porque a veces en la iglesia donde yo estoy tenemos el click a un lado y la banda al lado derecho. Entonces, hay muchas guitarras y la gran mayoría de guitarras y pianos están grabados estéreo. Entonces, hay unas guitarras, incluso, digamos, el solo de la guitarra a veces está a la derecha y un piso está a la izquierda. Entonces, al hacer esto, al poner todo mono, eso significa que el solo suena a la derecha o a la izquierda. Suena en todo, o sea, suena bien. Si lo tenemos en estéreo, puede que algunas guitarras las estemos omitiendo o algunos sonidos estemos omitiendo por lo que está en estéreo. Una vez tenemos todos los instrumentos que vamos a exportar, los tenemos en monofónico, los movemos hacia un lado. Generalmente, en la mayoría de tracks que uno tiene, el click lo mandan para la izquierda y a la derecha la secuencia. Esto puede variar según como tengan ustedes organizado en su iglesia. Mandamos todo para la derecha. ¿Vieron? La magia. Todo a la derecha. Y nos vamos para estos dos de acá, que son click y guía. Los seleccionamos. Los convertimos también en monofónicos. Y los llevamos para la izquierda. Y está lista. Y ya. Ahí ya tenemos lo que es la secuencia toda lista, ya lista. Ahora, algo también importante, digamos algo que pasa en mi iglesia. Mi iglesia, yo estoy, hay guitarras, pero si se dan cuenta que hay cuatro guitarras. Entonces, yo a veces no tengo cuatro guitarras, no tengo ocho manos. Entonces, cojo como las guitarras que más sean de piso y yo hago las principales. Entonces, digamos un ejemplo. En este caso, las guitarras más de piso es la 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muteamos la guitarra 1 y la guitarra 2, porque esa es la que va a ser el guitarrista. Entonces, listo, muteamos esas dos. Pianista tenemos, entonces, muteamos el piano. Pero, dice, case 1, 2 y 3, que esos son efectos de piano, como pads, loops. Eso los dejamos, porque en mi iglesia no tenemos eso. Strings, bueno, eso también los dejamos. Percusión, bueno, batería, tenemos batería. Quitamos la batería, el drum live. Bajo tenemos, quitamos el bajo. Dependiendo las voces, en mi iglesia hacemos voces, pero muy pocas. Entonces, dependiendo a la corista, ella de pronto hace la soprano. Entonces, bueno, muteo la soprano y dejo las otras. Hoy en día hay muchas canciones que están en español y en inglés. Ah, esa es la otra. Entonces, si ustedes consiguen, a veces el multitrack se consigue en inglés, pero la versión en español, o de pronto no la han subido. No la han subido, sí. No la subieron nunca, ¿sí? Entonces, o la versión en español la hizo otro artista y de pronto no la venden. O tú quieres hacer la versión que estaba en inglés, digamos, y no la del artista que hizo la versión en español, poniéndole tu letra en español. Entonces, los cores, dependiendo de eso, también los vas a quitar. Cambian, cambian mucho. Por lo general, sí, se quitan, la verdad. Incluso algo que yo hago en la mezcla es bajarle un poquito. Vamos a quitarlos aquí. Los vamos a bajar. Eso, los vamos a quitar. Y ya, ya después de estar esto listo, vamos a ver cómo se escucha más o menos la secuencia. Uno. Clic izquierdo. Está sonando allá. Uno, dos, tres, cuatro. Y pianos sonando a la derecha. Obviamente ustedes acá, bueno, esta entrada que está ustedes escuchando, escuchan todo mezclado. Intro. Voy a sacar un poco el click. El click está acá a la izquierda. Y ahora se escucha lo que es el pad. ¿Cierto? Adelántalo un poquito. Ahí están los loops. Ahí hay un loop. Muy un loopcito bajo. Eso es lo que necesitamos. Esa es la secuencia. ¿Listo? Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Exportarla en un audio. Entonces, en este programa, ¿cómo la exportamos? En este programa, exportamos por acá. Vamos a hacer un bounce. Archivo, bounce. Y aquí lo sacamos. Proyecto sección. Proyecto sección. Y sacamos. Listo. Sáquemola. Como mp3. Vamos a sacar el mp3, que es un archivo más, bueno, de una calidad, obviamente, menor, pero es liviano, más suave. Ahora, es mp3, aquí está en 160, lo podemos subir hasta 320, un ejemplo. O si ya ustedes quieren grabar en otras calidades, pues aquí pueden seleccionar. Acá como por tiempo, porque obviamente entre mayor es la calidad, mayor tiempo de exportación, vamos a necesitar la velocidad en estéreo y en mono. Este va a salir en estéreo, realmente. Va a salir en estéreo, pues por el tema del click. El click. Entonces, aceptar. ¿Lo dejamos solo con los instrumentos que teníamos? Sí, 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 déjalo así. Listo. Él es el que manda. Lo harás otra vez, escritorio, sale. Lo guardan donde ustedes quieran. Escritorio, listo, bounce. Esperamos que haga el bounce. Y ya cuando hagamos el bounce, vamos ahora sí, otra vez aquí. Listo. Aquí lo que estamos haciendo es enviar, ya está el bounce, vamos a enviar el bounce a mi celular. Simplemente es enviarlo al WhatsApp, ¿no? Sí, ya lo voy a ver. Listo, ya está. Ahí está el bounce. Steam, lo envían a WhatsApp. Ustedes lo pueden enviar donde quieran. En mi iglesia usamos el mega, ¿cierto? Sí, lo pueden subir. Donde quieran. Lo suben al Google Drive, donde quieran, pero que lo puedan tener en su celular y lo puedan reproducir. Pero esa opción que habla, Sebas, de esas plataformas o nubes es muy chévere para que siempre tengan la información en la mano, ¿no? No importa quién está administrando hoy. Listo. En este caso ahí está enviando. Y ya vamos a hacer de cuenta que tenemos el multitrack aquí. Ya lo tengo en mi dispositivo. Ya lo tengo en mi celular. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te entrego mi celular como si ese fuera. Ahí es donde el baterista o donde el guitarrista, donde el que quiera, va a avanzar la secuencia. Bueno, lo primero hablábamos del cable 2x1, ¿no? 2x1. Sí, es esta entrada que es estéreo a un lado, ¿sí? Y es 3.5 que es la mayoría de teléfonos. ¿El tuyo necesita convertidor, no? No, no, no. Ok, listo. Entonces vamos acá. Si no les entra bien, le quitan el estuchito y demás. Listo. Y luego se conectan a sus respectivas cajas de paso. Sebas me preguntaba mucho por qué cajas de paso. Las cajas de paso le dan protección a tu consola. O sea, permite que no dañes los canales, que no tengas saltos. Esto convierte la señal balanceada, como hablábamos ahorita con Sebas. Y la señal balanceada es una señal con menos ruido. Es una señal que te protege también el canal por el que estás entrando. Para que no vaya a entrar como sobresaltos que pueden quemar el canal, el circuito en el canal. Entonces, para eso utilizamos nuestra caja de paso. En este caso, conectamos en la entrada IN. Normalmente vamos a necesitar otra caja de paso. No, saqué más. Aquí tengo esta. Otra caja de paso. Y de aquí ya sales por un cable Canon. O sea, aquí necesitamos dos cajas de paso. Sí. ¿Cierto? Dos de estas. Una entra aquí y la otra con este cable, la otra caja de paso. Ok. Y ahora necesitamos dos cables, ¿no? Aquí nos sale un cable de micrófono, que llaman muchos o Canon o XLR, ¿sí? Entonces, esta salida, pues, nos lleva ya directo a la consola. La consola, pues, nos conectamos en una de estas entradas de esta sección. Aquí están nuestras entradas. Estas son ya después nuestras salidas. Aquí están las entradas. Esta consola tiene entradas combinadas. Podríamos hacerlo, Sebas, también directo, ¿no? Yo siempre recomiendo usar cajas de paso. ¿También se puede conectar el celular directo ahí al club o a la línea o al cuarto? TRS. TRS a la consola. Solo que tú decías que pasaba algo, ¿no? Dependiendo de la consola, el tipo de ganancia de la consola, podrías quemar un canal. Digamos que estos que son combinados están programados para hacer esto. Estos no, ¿sí? Entonces, si solo tengo este tipo de entradas, pues, debo usar mi caja. O sea, algunas consolas, como me hablaba, Sebas, también tienen este tipo de entrada, que es RCA, que habíamos hablado al principio. Entonces, salgo de mi celular por ese cablecito y llego en este tipo de entrada RCA a mi consola, que sería algo similar a esto. Entramos acá. Obviamente, esto es otro aparato, esto es otra historia, pero bueno, entra algo así. ¿Listo? Y ahí. Y listo. Ahí ya es donde tenemos la secuencia o el celular en la consola. Sí, señor. Y ya está. Y ya está. Y ya reproducido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí estamos escuchando la secuencia. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo que vamos a hacer es decir, no quiero escucharlo acá. Entonces, se fue. Ya la iglesia solo está escuchando esto junto con la banda, tocando. Y nosotros por dentro estamos escuchando esto, la banda, en el monitoreo, que después de Sebas hay que hacer algo de monitoreo. Y vamos acá. Dentro de nuestros in-ear, son nuestros monitores, tenemos ya el click, la guía, la secuencia y afuera, solo la secuencia, el multitrack, junto con la banda sonando. Listo, ya saben, si ustedes quieren un sonidista aquí en Colombia, alguien que les ayude, productor en este tema de sonido, en esto, Andrés Cárdenas. Aquí en la descripción está toda la información. Sí, señores. Gracias. Gracias, Sebas. Listo, amigos. Aquí ya está prácticamente todo lo que necesitamos para salir a una consola y que la secuencia del multitrack se escuche en la iglesia. Si quieren saber más de estos videos, porque obviamente esta es una manera muy sencilla, muy práctica y yo creo que es una de las baratas, ¿no? Sí. Hay unas maneras un poquito más... Exacto, la manera básica. Hay una manera un poquito más avanzada, que obviamente el sonido es mejor, es obviamente con unos equipos un poquito más costosos. Pero si quieren saber más de estos videos, abajo comenten y digan si quieren saber más de estos videos, si tienen ejemplos, pónganlos aquí abajo. Muy bien recibidos los comentarios. También vamos a hacer una serie que es sobre el monitoreo personal. Hoy estuvimos hablando con Andrés y resulta que el monitoreo personal no siempre es igual dependiendo de la consola que ustedes tengan en la iglesia. Hay consolas análogas como esta que está apareciendo acá. O hay consolas también digitales como esta que está apareciendo en la cara de Andrés. Entonces, eso pasa. Entonces vamos a hablar sobre el monitoreo personal también. Que es el monitoreo personal que ustedes puedan escuchar. El multitrack, el click, las secuencias, si ustedes son guitarristas que quieren que escuchen mal la guitarra. Todo eso. Vamos a hacer una serie de todo eso. Así que suscríbanse a este canal. Aquí abajito está todas las redes sociales, tanto de Andrés Cárdenas, de Empresa In Stock, gerente de la Empresa In Stock. Que si quieren aquí en Colombia tener a alguien que les pueda ayudar con el sonido de su iglesia, aquí está In Stock que les pueda ayudar. Si quieren más información, acá abajo en la descripción estará toda, toda la información de In Stock. Muchas gracias amigos. Dios los bendiga. No olviden que también en todo esto hay mucho que aprender. Y nos vemos en el próximo video. Síganme en las redes sociales y suscríbanse en el canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!